Buenas tardes, mi nombre es Tomás Sánchez, 11 de León, soy presidente de la Federación Cimientos de San Quintín. Nos dimos a la tarea de formar la federación, ya que hemos estado buscando la municipalización y también estuvimos ahí trabajando en el Comité Pro Defensa de la Municipalización, del cual también soy presidente, y logramos sacar...